¡Muy buenas noches para todos! Comenzamos otra semana del ventilador, pasados por agua. En una jornada realmente insoportable por momentos. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo se va? ¿Todo bien? ¿Cómo ha pasado el fin de semana? Muy bien. Mariano, te vi muy activo durante el sábado. Sí, sí, sí. Hay gente muy contenta y hay gente no tanto. Si mirar la cara por allá enfrente... No vamos a entrar en ese debate porque me parece innecesario. No lo demos. Nos demandaría horas y horas. No lo demos. Impecable. Fue un fin de semana de nuevas experiencias para mí. Realmente la primera vez que participé. No le de la oportunidad. No, está hablando del 11 por todos. En el 11 por todos. En toda la parte de logística. Realmente un nivel de complejidad en la logística que uno lo mira de afuera y no tiene ni idea de lo que está pasando adentro. Y después del domingo, bueno. Bueno, ese tema después lo vamos a seguir. ¡Piloso! Porque tenemos otro tema para hablar en el día de hoy que tiene que ver con las cámaras de seguridad. Para eso tenemos especialistas del 911, también un viceintendente de un municipio de la provincia de Entre Ríos que nos va a contar su experiencia a partir de la implementación de las cámaras de vigilancia en su ciudad. Por otra parte, comerciantes de la ciudad de Paraná que tienen cámaras en sus locales. Y también, ¿cuánto cuesta instalar una cámara? ¿Qué piden los clientes? ¿Cómo se maneja? Bueno, vamos a ver el siguiente informe. Las cámaras de seguridad, esos aparatos que nos siguen, nos vigilan y nos filman a cada paso en la vía pública, en casa o en el trabajo, conforman un fenómeno relativamente nuevo para nosotros, pero en franco crecimiento. El miedo a sufrir un robo y que te lastimen a alguien de la familia o que atenten contra un bien del hogar o de nuestro trabajo ha llevado a que muchos en distintas partes del mundo opten por este tipo de tecnología para prevenir los hechos de inseguridad o para utilizar las imágenes en el avance de las investigaciones. Ya pasaron seis años del debate que convocó a gran parte de los entrerrianos en torno a una ley para regular la instalación y utilización de estas cámaras en espacios públicos. ¿Qué cambió desde aquel momento hasta ahora? ¿Nos acostumbramos al ojo que todo lo ve? ¿O lo terminamos adoptando en nuestras vidas, en nuestras viviendas o en nuestros comercios para sentirnos más seguros? La prevención del delito, la sana convivencia y la utilización pacífica de los lugares comunes fueron los objetivos que se plantearon al momento de pensar la videovigilancia en la provincia. La reglamentación de la ley, que se conoció recién en septiembre pasado, indica que la policía es el único organismo con acceso a estas imágenes. Posteriormente, la justicia puede solicitarlas para investigar el quebrantamiento de la ley. La presencia de decenas de cámaras de vigilancia hizo bajar los niveles de delitos en las ciudades entrerrianas que las utilizan. Y por otro lado, ¿tenemos garantías los ciudadanos respecto a la confidencialidad y respeto de nuestros derechos a partir de las filmaciones en las que aparecemos registrados hoy? En el ventilador, sonría, lo estamos filmando. Quiero compartir la palabra de Esteban Alegrini, comisario del 911, para preguntarle cómo funciona el sistema de vigilancia en la provincia desde que fue instalado. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, el sistema de videovigilancia del 911 comenzó ya por el año 2012. A partir de ese momento se trabaja con el monitoreo permanente de 75 cámaras. Eso en Paraná. En Paraná, 75 cámaras. De los cuales 18 son domos, es decir que pueden girar los 360 grados. Y el resto son cámaras fijas que hay. También tenemos una cámara, que en realidad serían 76 con esta, pero que es utilizada para la unidad operativa con la que cuenta la policía de Entre Ríos, para los diferentes eventos especiales, como la fiesta de disfraz, la fiesta al mate, etc. ¿O algún evento deportivo? Sí, deportivo también se ha utilizado, donde se requiere un operativo de grandes dimensiones, entonces se utiliza esta cámara en la unidad operativa. A partir de ese momento se monitorea en forma permanente por personal de 911. Personal capacitado dentro de la fuerza. Sí, así es, como usted lo dice. Se realizó un curso especializado para la formación de estas personas, las cuales finalizó y se abocaron directamente al monitoreo de las cámaras. ¿Con qué aspecto tiene que ver la formación de la gente que está a cargo de mirar una filmación? Se la formó en lo que respecta al sistema 911 completo, en realidad. Con la atención telefónica, con las modulaciones, porque dentro de 911, aparte del monitoreo de las cámaras, contamos con la parte de telefonía, donde se reciben todos los llamados, y la parte despachante, donde se comisionan los móviles una vez recibido los llamados y formado el evento. Ahí van rotando las diferentes femeninas que se ocupan en el monitoreo. En sí, van recibiendo los diferentes eventos y van monitoreando con la parte tecnológica, que es la parte formativa de esta femenina. ¿Cuál es el destino de todas esas imágenes? ¿Cuánto tiempo quedan archivadas? Bueno, la ley dice 6 meses. Hay excepcionalidades donde la filmación queda a disposición de los juzgados, fiscalía, eso se puede retener. Pero en sí es por 6 meses. Si está involucrado en un delito o hay imágenes que sirven para diferentes juzgados o fiscalías, pueden ser retenidas como medio de prueba. ¿Por qué son mujeres? Las cámaras que tiene la municipalidad, ¿se suman a las de ustedes o todavía no tienen control sobre eso? No, la municipalidad ya colocó 40 cámaras dentro de la ciudad, está formando su staff y está todavía viendo si va a ser monitoreado por personal municipal, por personal policial, eso lo van a dirimir en estos días seguramente. Claro. Vamos a compartir... ¿Eso no lo define la ley? La ley dice... ¿Quién mira la ley? El organismo controlador es la policía de Entre Ríos. Claro. La municipalidad puede a través... No puede delegar en personas civiles el monitoreo. Municipal, por ejemplo. Tiene que ser personal municipal. Dentro del marco del control ciudadano. No, personal policial. No, personal policial, a ver. ¿Delega el... Claro. Tanto la policía como el gobierno como los municipios pueden monitorear cámaras. Sí. Lo que no puede delegar el municipio es decir, bueno, yo instaló cámaras y llamo gente para que la monitoree. Tiene que ser personal municipal, puede ser personal policial. Claro. Es así el sentido. Y tengo una pregunta. Se instalaron estratégicamente, por ejemplo, vos tenés 70, la municipalidad 40. En un mismo palo pusieron dos, no. No, no, no. La municipalidad... O sea, hay como un acuerdo que en algún momento todo eso va a pasar a engrosar en el 911. Exactamente. Se va a trabajar en forma conjunta seguramente, esto no hay duda. Lo que pasa es que las cámaras del municipio, en principio, para la regulación del tránsito, control de los accesos... Sí, sí, por supuesto. Como bien lo dijo en el principio del informe, con qué finalidad se deben colocar las cámaras de videovigilancia, es el mismo fin para todo. Claro. No es que yo para esto multa, para esto yo delito, no, es para el mismo fin para todo. Le consulto. Vamos a parar. ¿Qué tipo de seguridad tienen las conexiones que van de la cámara al centro de monitoreo o qué tipo de seguridad tiene el centro de monitoreo para evitar intrusiones? No, es altamente seguro. No hemos tenido nosotros ningún tipo de novedad con... Nunca hubo un ataque. No, no, no. Bien, vamos a incorporar más gente, en este caso con Oscar Toledo, viceintendente del municipio de Noro Verde. Y bueno, queremos conocer cuál es la experiencia de Noro Verde. ¿Cuántas cámaras tienen? Buenas noches. Nosotros tenemos desde el año 2015, le colocamos 16 cámaras, donde se firmó el convenio con la policía de Entre Ríos. Casualmente estuvimos llamando a licitación, donde ya la empresa se adjudicó la colocación de 10 cámaras más. Así que para estos días va a estar nuevamente colocando 10 cámaras más en nuestra localidad. Y también tenemos para principio de año, medio de año, colocar 10 cámaras más. La verdad que a nosotros no ha resultado... Se resolvieron muchos hechos en base a eso. Lo que venimos gestionando hace un tiempo es el monitoreo. O sea que la comisaría cuenta con personal, pero no tiene personal capacitado como para que vigile, haga la vigilancia en el control. O sea, en Noro Verde solo monitorea personal policial. Sí, en Noro Verde solo monitorea personal policial. Y a donde no es todo el tiempo, están monitoreadas tampoco. A nosotros lo que venimos pidiendo es un tiempo de que haya gente capacitada y que monitoree constantemente las cámaras que tenemos. ¿Eso funciona dentro del departamento, de la comisaría, del municipio? Eso en su momento, en el año 2015, nosotros le acondicionamos el lugar donde pusimos todos los monitores para las cámaras, que son 16. También se trabajó con el comisario que estaba en ese momento, donde ellos nos sugirieron los lugares de donde ponerlas. Y pusimos todo lo que es la entrada y salida a la localidad. Y bueno, y ahora también con el comisario actual también hicimos el... Nos pasó un croquis donde quería la colocación de las nuevas 10 cámaras que estamos a punto de colocar. Lo que nos faltaría es que nos manden gente para monitorearlas, para dar un mejor resultado a la población. Esas 26 cámaras cubren todo el radio del municipio de la ciudad de Noro Verde. Sí, de la ciudad de Noro Verde. Nosotros contamos, tenemos más o menos 10.000 habitantes, a donde tenemos cada 400 habitantes una cámara. ¿Se acuerda qué hecho pudieron resolver a partir de...? Sí, sí, varios hechos. Nosotros hemos tenido robos en casas de familias, a donde hemos... La policía ha logrado rescatar después los sustraídos, tomando patentes y el vehículo. Pero claro, es después que se cometió el hecho. Nosotros lo que queremos es que se revenga el hecho y estando gente capacitada monitoreando las cámaras, nosotros vamos a lograr, creo, prevenir muchos hechos que por ahí se ocurren en la localidad. Vamos a conocer la parte privada. Sebastián López es vendedor de cámaras de seguridad. ¿Se ha incrementado en los últimos años la demanda a partir de este boom, de alguna manera, no? Sí, por ahí hoy me preguntaban a la tarde, gente del programa, qué ha pasado comercialmente. No solo que se vende más, sino que la gente que tiene cada vez incorpora más equipos o de mejor calidad está renovando sus equipos, tanto para los comercios como para las casas particulares y demás. Antes por ahí se colocaba una, dos, como para cubrir lo mínimo e indispensable y hoy ya están buscando cubrir cada ángulo de visión, ver de mejor calidad, mayor cantidad de grabación, una calidad de video diferente. La tecnología va avanzando, las posibilidades son mucho más grandes cada día y nadie se quiere quedar atrás. O sea, se da ese fenómeno de que el que tiene una cámara ve que le sirve y cada vez quiere más. Para ubicar en determinados lugares de la casa, ¿qué es lo primero que se busca? ¿Cubrir el ingreso, el frente? Sí, en lo que es casas particulares, generalmente lo que se busca es cubrir el perímetro de la casa. Son muy pocos los que quieren controlar el interior de la casa. Generalmente es controlar lo que es el jardín, el acceso, además, como para tener una idea de qué pasa. Un panorama alrededor de su vivienda. Hablas de avances tecnológicos, ¿cuáles son, por ejemplo? Bueno, la capacidad de monitorear una cámara desde el teléfono celular, desde otro lugar. El Android, digamos. ¿Cómo? El Android, zafo todo. Sí, no solo Android, también lo que es Apple, lo que es Windows. No tiene tanto que ver con la plataforma, sí, con cómo se conectan los equipos. Hoy es muy fácil desde un teléfono común, lograr tener una conexión segura hacia el hogar y que el hogar no sea... Sí, ver en el teléfono para que la gente entienda lo que está pasando en su casa. Exacto, hoy hablamos de qué chance hay de intrusión. Antes era muy peligroso poner una cámara en el hogar porque podía ser accedida remotamente, porque era fácil hackearla, por así llamarlo, no es la palabra adecuada. ¿Antes cuándo? Antes, estamos hablando de 5 o 6 años atrás. No mucho tiempo. O sea, no estamos hablando mucho tiempo. Una persona podía ingresar a la casa o a la vivienda de otras imágenes. En el año 2012 se publicó en Argentina una lista de más o menos 6.000, 7.000 cámaras privadas que se podían acceder desde Internet nada más que comprenderla y poner la contraseña genérica de la marca. Y eso hizo que haya un cambio instantáneo porque vos podías ver que ahí estaba tu casa y entrabas y veías tu patio. Eso ha evolucionado y eso ha llevado a que muchos intenten cambiar y vayan a tecnologías más nuevas. Y también ha bajado el precio. Ha bajado mucho el precio. Ya nos vamos a preguntar de cuánto sale, cómo es el sistema de instalación. Y bueno, los comercios creo que son los mayores clientes, ¿o no? Principalmente. Vamos a conocer la palabra de Alberto Hortensi. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, ustedes tienen varios comercios en la Petalacia Martín de Ropa. Sí, sí, sí. ¿Por qué decidieron incorporar las cámaras? Y nosotros siempre, desde que abrimos un local, ya una de las cosas que pensamos es en la seguridad y por eso siempre incorporamos cámaras para tener control de lo que está sucediendo dentro del local, digamos. Y la verdad que nos ha dado resultado. Inclusive hemos detectado distintos hechos, digamos, y en algunos casos hemos también hasta recuperado cosas que se han sustraído dentro de los locales. Y desde un comercio pueden controlar todos. O desde el celular pueden controlar todo lo que está pasando. Sí, desde el celular o desde una computadora tenés acceso a las cámaras de todos los locales. La verdad que es una tranquilidad, digamos. Seba, ¿pensás que la gente de alguna manera cuando ve la cámara e ingresa a un negocio o de repente el cartelito de Sonría lo estamos filmando, tiene otro comportamiento? No digo sospechar de todo el mundo, pero de repente es como que... A veces se intimida. Uno toma, sí. Sobre todo en un comercio. Muchos se preguntan si a nivel delictivo, ya como política pública, tiene algún efecto o no para aquel que piensa o que sale por necesidad o por lo que fuera a cometer un delito, si las cámaras impactan o no en esa persona. Hay un dilema, hoy estaba diciendo algo sobre la teoría sociológica, sobre el panóptico de la sociedad, de las sociedades de control, que se está debatiendo hoy en día en el mundo, porque hay sociedades muchísimo más avanzadas donde el monitoreo ya está robotizado. O sea que pueden controlar miles de cámaras y detectar cuestiones con software, donde ni siquiera necesitan que una persona esté mirando. Pero son sociedades que debaten otras cuestiones. Las libertades individuales, cómo nos invaden a nosotros como personas, qué derechos tenemos, como decía el informe, con nuestras imágenes. Creo que acá en la Argentina, con el tema de la inseguridad y en todos los países del tercer mundo donde los delitos por ahí tienen más peso en el debate social, la gente quiere cámaras. La cámara le da seguridad. Sí, sobre todo. En el municipio de Tigre fue un ejemplo hace unos años. Sí, fue uno de los municipios que tomó la iniciativa. Fue hasta un caballito de campaña para decir la seguridad, la prevención se hace con cámaras. Había canales que hacían las 24 horas de su programación con el contenido de las cámaras. Lo que pasaba gracias a las cámaras. Exacto. En el primer mundo por ahí están estos debates sociológicos sobre cómo coartamos las libertades de los individuos con las cámaras. Y acá en el tercer mundo estamos en otra realidad donde pedimos más cámaras. Lo que más impacta me da la impresión es el tema del escrache. No sé si coinciden. De repente cuando aparece un video de una persona que entra en un negocio se lleva a una bufanda y de repente el dueño del comercio decide viralizar esa imagen. Genera una cosa de repudio a la gente contra la persona que roba como también al comerciante que hizo pública esa imagen. Lo que pasa es que las cámaras nos han invadido en todos los lugares. Lo hablábamos el otro día con lo que pasa con el boliche. Claro, bueno. Todo se filma ahora. No me decía algo del celular. Uno también. Con los accidentes de tránsito. Cuando hay un accidente de tránsito y queda registrado como que tiene carácter más grave solo por el hecho de que está filmado. Todos tenemos una cámara encima. Nuestros hijos tienen una tablet y están filmando la casa todo el tiempo. Me parece que más allá del debate respecto de las cámaras de seguridad estamos conviviendo con las cámaras absolutamente todo el tiempo. Pero me quedaba pensando en algo que decía el comisario. Hablaba de personal femenino. Me quedé con la pregunta respecto de por qué eran mujeres las que primero se encargaron. Fue una decisión cuando se implementó el 911. Claro, fue una convocatoria para mujeres femeninas y a partir de ese momento la están ocupando ellas en el lugar. Pero se presume que la mujer tiene algún... No, es más que nada el teléfono. Tiene otro tacto, otra finalidad. Y por ahí no están a la casa. Hay un protocolo de funcionamiento para recibir los llamados. Y es mucho más permeable la mujer para entender lo que está pasando por teléfono. Rápidamente. Claro, porque estamos hablando de situaciones traumáticas en la mayoría de los casos. Una persona llama al 911 porque le está pasando algo. Es un pequeño arrebato o accidente o una situación mucho más grave. Quiero aclarar con respecto a lo que estaban mencionando ahí sobre la privacidad. Aquel que tenga una cámara de seguridad, lo dice la ley, la 10.175, que es la que regula todo lo que es el sistema de colocación de cámara, es penal, es responsable, penal y civilmente, de divulgar las imágenes. Así que la ley lo dice... O sea, a ver, si yo soy dueño de un comercio, tengo un local en 25 de mayo, de repente me roban y automáticamente hago una captura y... La impotencia hace que usted lo divulgue. Claro, y en un ataque de ira, no sé, o lo que fuere, decido viralizar esa imagen. La ley dice que usted es responsable penal y civilmente por divulgar la imagen. Por eso ya voy allá... Ahora voy a lo que... Con el tema de las ventas de cámara que se ha incrementado, hay un decreto provincial que se adhiere a la ley, a la 10.175, donde el ente regulador, como lo dije en el principio, la policía entre Río, a través del ministerio de la provincia, donde se deben hacer una declaración jurada de todos aquellos que tengan cámaras de seguridad para un mejor control, porque no están, digamos, no hay... No tenemos el conocimiento de quiénes tienen cámaras y quién no. Entonces, a través de eso, pueden entrar al www.policienterrio.gov.ar, ahí hay un link donde dice Cámara de Seguridad Urbana, ahí va a salir una declaración jurada, está la reglamentación, cómo se debe llenar, con sus datos personales, qué tipo de cámara tiene, lo que... Digamos, cuánto graba, cuánto filma, características de la cámara en sí, la ubicación, qué sentido tiene. Así que... Y eso tiene que ser llevado a la policía para un control, para que después, a través de los juzgados o fiscalía, puedan ser utilizados. Los únicos que pueden pedir firmaciones son la fiscalía y los juzgados. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? O ¿quién interviene? Si yo decido divulgar una imagen. ¿Fiscalía? ¿A quién le corresponde intervenir? Decir, no, usted no... Te pueden demandar. ¿Usted no está...? No, no, te demandan. Directamente te pueden demandar a vos. Claro, está bien, pero por lo general, viste, la persona damnificada se siente en una situación también en la cual es muy difícil. Te vengo a denunciar que yo robé y me escracharon. No, bueno, pero pueden... Puede tener un abogado muy hábito. No es la manera en la cual yo lo presentaría, digamos, al tema. La ley... No, no, no. La ley está para... Pero si la imagen es elocuente... Hubo un malentendido, creyeron de que yo... Es que... Sí. Porque además no es lo único que se divulga cuando uno tiene una cámara, ¿no? No solo se divulgan las imágenes de alguien robando. No, 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 está bien, está bien. Pero puse ese ejemplo concreto porque una persona... Fíjate, Seba, qué interesante es lo que comentó acá el señor porque si había una situación que era tomada por la cámara de seguridad de alguien en la calle, habitualmente quien instala en su casa encará a la puerta y el garaje. Entonces, si sucedía alguna cuestión y quedaba registrado en la cámara esa, la persona quien hubiera cometido el delito podía llegar a decir yo nunca autoricé a que me filmaran, esta es una grabación ilegal y se caía como prueba. Entonces, a través de esta protocolización y a partir de esta declaración en la policía, sí puede ser parte de... Una causa. ¿Cómo es tu caso, Alberto? Nosotros, la verdad, yo me enteré atrás de cámara de que había que declararla. Un registro, claro. Sí, sí, sí. Por falta de información, tal vez. Sí, sí, no estábamos al tanto de que... Pero solamente las que están enfocadas a la calle. Esto se está haciendo recién. Lo que es adentro de la casa... Esto es muy nuevo, recién hablaba de que es muy nuevo. Yo no sabía que te ayudaba un marco legal también. ¿Por qué? Porque si vos tenés un registro en tu casa, vamos a suponer, yo tengo un registro en casa, vos estás... O sea, la policía ahora está armando, digamos, ese lugar donde va a existir la información de que quién tiene cámara, quién no, todo lo demás, para registro de un hecho, vamos a suponer. Algo sucede. Yo aporto eso al 911, porque empiezan a tocar timbre, así funciona. Tienen una cámara... Sí, sí, los que ponen a las investigaciones tocando timbre. Yo aporto eso, me parece que tiene la misma validez, digamos, por más que la haya declarado o no. Acá el sistema es así. Se produce un hecho delictivo en un comercio. Va personal policial, personal de 911, que generalmente que lleva primero, la comisaría de jurisdicción, se comienza la tarea investigativa, se le da la intervención a la dirección de investigaciones, se toma conocimiento de que hay cámaras, se está filmando, se filmó. Ahí, a partir de ese momento, se le comunica a la fiscal en turno que se le comunicó el hecho, quien dispone la extracción de esta filmación como medio de prueba. Recién ahí, eso tiene validez como prueba para... Igualmente, a veces los policías hacen una previsualización para tratar de investigar a las personas, sobre todo cuando el hecho ocurrió hace muy poco tiempo. Por lo menos yo lo he visto, que policías dicen, está grabado esto, podemos ver la cámara local. Se irradian los móviles características, porque entra encapuchado, va vestido de esta forma y hemos tenido las cámaras han sido de gran utilidad para resolver en muchas oportunidades hechos en fragancia y hechos que no han sido en fragancia. Seba, y también hay una realidad de muchas cámaras de comercios y cámaras particulares que no todas graban lo que está sucediendo. Muchas veces los discos rígidos se llenan, están mal configuradas. Muchos comercios tienen la cámara para hacer un monitoreo en tiempo real, pero no para grabar y registrar. A Sebastián se le voy a preguntar si se puede tergiversar una imagen y qué grado de credibilidad puede tener a simple vista, teniendo en cuenta de que uno tiene ese poder y la tecnología a mano. Pero bueno, vamos a compartir un informe de lo que sucedió la semana pasada, polémico, por cierto, de una persona que simula tener un accidente y que si no hubiese sido por las cámaras, prácticamente, bueno, la persona que conducía el auto hubiese quedado implicado al menos en un delito con el seguro. Lo podés participar a través de las redes sociales con el hashtag El Ventilador o si no, a través del 0343 5054-874. Vamos a ver el informe y seguimos debatiendo. Un llamativo accidente de tránsito se produjo hace algunos días en la capital enderriana. Ocurrió en Avenida Laurencena y Bolívar de la ciudad de Paraná. Las primeras informaciones indicaban que un Volkswagen Fox había embestido a una persona que estaba cruzando la calle en la mencionada intersección. Sin embargo, las cámaras de seguridad de un local comercial de la zona develaron la verdad sobre el siniestro vial. Aparentemente, no fue un accidente, fue una maniobra completamente premeditada. La secuencia es la siguiente. Al ver venir el auto, el peatón se paró en la calle y se detuvo a la espera de que el vehículo llegue al lugar y luego se arroja sobre el capot para que el vehículo lo impacte. Claramente, se puede ver en las imágenes que el sujeto salta sobre el capot y luego cae desmayado delante del vehículo. Momentos después, aparecen vecinos para asistir al supuesto herido. Venía mi viejo ahí por calle Laurencena, ahí enfrente de la estación de servicio Action y bueno, lo ve al tipo este que estaba parado ahí en la esquina medio en forma rara él me comentaba y bueno, cuando iba avanzando lo ve que se le viene para el frente del auto y bueno, intenta esquivarlo un poco y frena y se le tira encima del auto bueno, rompiéndole el parabrisa se llevaron la amargura del domingo para innecesaria. Ningún abogado se acercó, es más, ningún problema hemos tenido. No lo denuncian porque en realidad no necesitaban, no querían saber nada, tienen seguro que se hizo cargo del parabrisa que ya se lo cambiamos es más, así que no nos hizo ninguna denuncia. La primera observación que tenemos que hacer es que es una maniobra completamente peligrosa y uno está poniendo en riesgo su vida más allá de que después pueda sacar algo de un seguro estamos hablando de una situación realmente traumática en ese caso ¿qué pasa si de repente hay una denuncia por accidente? Esa imagen fue tomada también por la cámara del 911 del domingo que se encuentra en Ramiro y en la Urencena y nunca se divulgó ahí está la la diferencia En 911 tenía esa imagen Está, la tiene esa imagen así que para que ustedes vean la diferencia en lo que es la privacidad Claro, en este caso se tomó la cámara de un comercio de la Urencena hacia la zona este de la ciudad de Paraná y también la estación de servicio que toma el otro ángulo Ese vecino aportó esa imagen y ayudó a esclarecer de que no era de que no había sido un accidente tal como parecía Sí, hubo casos similares en Buenos Aires en un momento en la época de Sí, en una marcha en Panamericana un gendarme una intervención de la gendarmería un gendarme como que se tiró arriba de un auto como para simular que estaban atropellando gendarmes Sí, también hubo varios hechos también en la provincia de Buenos Aires tratando de a partir de un accidente tratar de engañar al seguro o al conductor del auto ¿Querías preguntar algo Mariano? Sí, precisamente porque bueno uno sabe que la cámara de seguridad si es monitoreada puede hacer que en el medio de un ilícito llegue la policía advertida para interrumpirlo pero sabemos que los registros sirven para ver quién fue el que cometió un ilícito ¿Ha habido más casos como este en el cual la filmación demuestra que no hubo ilícito como por ejemplo robos que no fueron y cosas por el estilo? No, este ha sido el primero que nos llamó la atención la forma en que lo hizo después no, trabaja Gente que denuncia que le robaron alguna cosa y después mirando las cámaras de seguridad dice pero no, no hemos tenido ese caso Sebastián ¿cuánto sale una cámara de seguridad para un domicilio por ejemplo? Hay múltiples precios pero para tener una idea rápida una cámara de buena calidad hoy estamos hablando de dos mil pesos más o menos dos mil pesos una cámara una cámara una cámara que ya grave y que transmita el video que haga todo a la vez una unidad autónoma ¿y ahí está incluida la instalación? eso no necesita una instalación eso va enchufado a 220 y se puede programar si uno tiene más o menos un grado mínimo de conocimiento informático un mes que sea capaz de soportar corte de luz y un par de cuestiones más podés gastar 17 18 mil pesos en un buen equipo Oscar ¿qué decían los vecinos de Oro Verde cuando decidieron tomar esta medida? porque es una ciudad tranquila de universitarios si a raíz de unos hechos que nos habían empezado a cometer en el año 2015 un grupo de vecinos empezamos a reunir con la policía local y donde surgió esta problemática y la verdad que la gente de Oro Verde lo aceptó muy bien y es más todos todos si, si no hemos tenido quejas y aparte jamás se ha divulgado nada de lo que sucede en las cámaras tampoco tenemos la policía en eso ha trabajado muy bien el convenio que se firmó también es claro como decía el comisario está penado para quien divulgue alguna información sobre el tema y ahora casualmente estas cámaras que estamos a punto de colocar también por iniciativas de los vecinos que pedían más cámaras para la prevención pero como te decía nosotros venimos gestionando para que la policía en algún momento mande gente capacitada para que vigile constantemente nuestras cámaras porque si no solo lo que pasa es que está grabando está bien que sirve para luego ver a donde fue el hecho pero no se puede prevenir pero no se puede prevenir que eso es lo que nosotros queremos llegar en primer momento cuando se instalaron las cámaras recuerdo el jefe de la policía en ese momento no sé si era Geuna o Masú en la época de Masú Masú el jefe de la policía claro la primera medida era la prevención es la finalidad es la finalidad garantizar la seguridad si en realidad la prevención en el sentido de que bueno advertir un hecho o tratar de llegar antes ante determinada circunstancia peligrosa que la policía sabe bueno nosotros eso lo tenemos porque las funcionarias que están monitoreando al ver a una persona caminando de forma sospechosa que va viene que va viene modulan para el móvil que está más cerca para que vaya lo identifique pregunte que está haciendo es preventivo claro por eso le preguntaba Oscar es el problema que está teniendo el problema que tiene ellos que no están en persona diciendo bueno exactamente acá hay un montón de gente que está parada determinada hora cerca de no sé la puerta de ingreso de una vivienda sirven y previenen también el tema es cuando llama algún vecino y se fijan en esas cámaras si realmente quién es el que está en la zona sirve pero realmente serviría como es en Paraná como es en el 9-11 si realmente estarían monitoreadas las 24 horas Sebastián esto se debatió en muchas ciudades de Entre Ríos que incorporaron cámaras Viale María Grande Victoria donde en la mayoría de los casos no hubo oposición de la sociedad si pasaron hechos puntuales por ejemplo en Victoria el día que inauguraron el sistema de cámaras a la noche se dio una serie de secuestros exprés extorsiones telefónicas de un grupo de Rosario que se hizo con dos o tres sumas de dinero fue muy conocido el caso y huyeron luego los detuvieron pero esa noche no había nadie monitoreando las cámaras entonces ahí si hubo muchas críticas porque la gente de la ciudad cuestionó inauguraron las cámaras con bombos y platillos y no hay nadie que las vire como todas las tecnologías en este caso era personal municipal que iba a hacerse cargo pero todavía no estaban establecidos los turnos ni habían en su momento eran muy polémicas las cámaras recuerdo que en ese momento se armó un debate muy fuerte porque había mucha gente que decía no se trataba solamente de invadir la privacidad de las personas sino el problema o el peligro de estigmatizar a la persona porque de repente yo estoy hay una persona sospechosa de gorro en la esquina de mi casa por eso es importante quién mira quién monitorea por eso también cuando la policía delega en personal municipal también ojo porque con qué norma estamos mirando y monitoreando las cámaras de lo que sucede el delito y lo que sucede y el acontecer creo que hemos pasado varios temas en este sentido como sociedad digamos al principio como que le teníamos miedo a la privacidad digamos a qué iba a pasar es una batalla perdida qué iba a pasar viste qué iba a pasar si se le encanta nos pueden controlar más con el teléfono está bien pero era está bien pero el impacto el impacto el impacto el paso del tiempo la privacidad después creo que tuvo que ver con esta cosa de la fe en el no uso de eso digamos o sea debería decir la policía como vos contabas recién eso nosotros lo tenemos y no lo mostramos lo sabemos porque trabajamos no puede ser cuestión de fe ese es el tema viste tener un poco más de fe y ahora hay como una situación de necesidad de que existan de que bueno está todo bien creo yo percibir la sociedad y que si no es controlada como que te pasa a vos es decir para qué la tenemos digamos si también pienso en el empleado Alberto vos tenés un montón o tienen bastante empleados y uno dice bueno estoy siendo observado permanentemente ¿cómo lo toma el empleado eso? no eso ya es normal o sea en los comercios sobre todo en peatonal yo creo que no debe haber ninguno que no tenga cámara y cuando se adapta a que bueno me van a tomar un mate y una persona atendiendo bueno está la cámara pero me van a tomar un mate por ahí también si si se olvidan la afirmación ha sido motivo de causas que tienen que ver con el trámite laboral ya no con lo penal digamos han sido las afirmaciones han sido depende un poco también del vínculo que establece el empleador con el empleado a ver depende mucho de eso o sea del trato que tiene el empleador con el empleado los míos por ejemplo se sienten en total libertad y vos lo sabés digamos hay buen trato entonces cámaras están ahí pero a ellos no les molestan bien vamos a conocer los mensajes de la gente Andrea Fercher buenas noches buenas noches muchas opiniones de nuestros televidentes Juan Martín nos dice vivo en Newbury al final muy cerquita de Oro Verde qué pena que las cámaras de esa localidad estén colocadas que la inversión haya sido importante y no hay quien las monitoree podría ser una herramienta fundamental para prevenir o esclarecer muchos hechos también Hugo nos llama dice tengo negocio en Oro Verde creo que que faltan más experiencia como la de nuestra ciudad donde hay un trabajo conjunto entre el municipio y la policía ojalá esto se replique porque todos tenemos derechos a vivir más seguros nos dice y esta es su opinión hola buenas noches soy Marcelo tengo una consulta qué poder legal tiene la municipalidad para monitorear las cámaras de las calles a veces me han respondido que no pueden por ejemplo ingresar a mi domicilio a cortar un árbol añoso porque es peligroso pero si nos pueden espiar con una cámara hola buenas noches tengo comercio en calle La Paz le quiero preguntar al comerciante que está en el panel si se sienten apoyados o si esta medida es promovida de alguna manera desde el centro comercial por ejemplo me parece muy valiosa para que los trabajadores porque esos somos los comerciantes nos defendamos y protejamos entre nosotros Bueno Alberto ya que la última pregunta Sí nosotros nos sentimos totalmente protegidos digamos ya sea más allá de las cámaras digamos sabemos que en la zona de la peatonal también hay cámaras de seguridad y ahí permanentemente hay policía y nosotros entre todos los comerciantes o por lo menos con la gran mayoría estamos muy en contacto digamos ya sea vía grupo de whatsapp cuando pasan o ocurren hechos siempre nos vamos comunicando entre nosotros o sea que nos cuidamos entre nosotros digamos y nosotros nos sentimos totalmente protegidos digamos Me quedó dando vueltas también lo que decía Luz recién que me parece que quedó inconcluso o por lo menos pasó y no lo advertimos de también identificar las caras a través el poder que tienen las cámaras ante una manifestación social una protesta una reunión política en el espacio público está bien en el espacio público como decía Sebastián uno tiene luz en el celular puede filmar una manifestación una reunión un debate pero también ese poder ¿no? Es un poder muy grande es un poder muy grande que uno dice a ver cuando cuando empezó tales personas estuvieron en tal lugar a determinada hora haciendo una asamblea por ejemplo bueno así hacían los milicos hacían información y hablo de la dictadura los espías de la dictadura bueno no solo los milicos en democracia también bueno en la democracia en la de servicios también los servicios de inteligencia trabajaban así pero por hoy lo hace Google más rápido yo después te lo explico si querés lo hace mucho Google lo hace en 5 minutos ¿puedo hablar? ¿sí? pero lo hace en 5 minutos es mucho más rápido en un principio las primeras cámaras que yo recuerdo haber visto adentro de instalaciones comerciales fueron en las grandes superficies comerciales que venían con esos sistemas desde afuera desde antes desde antes en algunos lugares en Buenos Aires tuvieron problemas porque había gente de la dirección de la empresa que hacía acoso laboral a través de el seguimiento en las cámaras de seguridad los minutos que se tomaban los trabajadores que tenían minutos para refrigerio etcétera justo se les ocurría una tarea indelegable que darle y entonces durante 2 o 3 días lo tenían sin parar ni un minuto las tecnologías yo creo que esta es una buena tecnología pero usada bien usada usada con el respeto que se merece la gestión municipal anterior no pudo terminar de coordinar un trabajo con el tema de cámaras de seguridad porque había mucho celo por parte del gobierno provincial en ese momento acerca de quien iba a monitorear quien iba a monitorear quien iba a monitorear porque que pasa si gente con malas intenciones accede al monitoreo bueno siempre terminamos haciendo la buena fe y en el profesionalismo la provincia determinó finalmente comprar el sistema de cámaras de seguridad que muchos años alquiló la empresa telecom el sistema que hay en Paraná y también abrió una licitación para comprarlas para el sistema 911 de Concordia finalmente la licitación quedó trunca por algunas cuestiones de precio cambio del dólar y demás pero el municipio de Concordia ya empezó a comprar sus propias cámaras y obviamente que las quiere poner a disposición de la policía pero el gobierno de Bordet la gestión de Bordet decidió directamente comprar los sistemas de seguridad y también ir instalando cada vez en más ciudades como una política de Estado no sé si en la policía lo ven así pero pasó de alquilar el sistema telecom y renovarlo todos los años con un canon anual a directamente comprarlo hay un pliego que ya estaría próximo a salir con el tema de la licitación de la compra como usted dice a través del gobierno de Bordet y la ministra del gobierno que le preocupa el tema de la seguridad y están invirtiendo todo esto de comprar 200 cámaras las cuales van a reemplazar las que ya están y se van a incorporar el resto de las cámaras que sobran en distintos puntos estratégicos de la ciudad más allá de las que están ya las de municipio las nuestras serían reemplazadas esas 75 y las 130 serían colocadas en puntos estratégicos sí con el número de polémica se va el monto también hoy son alquiladas sí, se alquilaba a través de telecom de telecom se alquiló durante 6 años o sea, no tenemos cámaras de estas 76 no son nuestras son de telecom claro, serían de telecom la cámara no, ahora finalmente las compraron las compraron el año pasado durante 6 años se alquiló acaba de decir que todavía no son reemplazadas que van a... no, no, es otra parte ahora se está tratando de comprar nuevas pero ya se gastó medio millón de dólares en cámaras y eso fue también algo polémico hay que ver entre los gastos de seguridad del gobierno cuánto sale por ejemplo instalar cámaras o cuánto sale cubrir ese mismo territorio con patrulleros con presencia policial de seguridad con misarías o lo que fuera uno se asusta por la cifra pero poner una cámara termina siendo más barato sin duda Sebastián ¿con qué inquietud va la gente el particular cuando va a buscar una cámara por una experiencia de robo por seguridad porque tiene miedo porque quiere controlar su casa ¿cuál es el motivo? salvo los casos puntuales en general es el comerciante que intenta poner algo para control ya sea de robos o ilícitos o llamémosle como corresponda legalmente y también control hacia su personal eso por un lado y por otro lado el que lo quiere para su hogar para las mismas dos razones para control interno del hogar o para control perimetral como hablábamos al principio hoy mencionaban el tema ¿me robaron vengo a buscar cámara? generalmente no generalmente no el que va con una mala experiencia va desesperado a poner cualquiera el que va con un poco de tiempo para hacerlo elige analiza de los costos beneficios pero los que tuvieron experiencia de robo son los menos sí, sí, sí lo que hoy me quedó pendiente y no me quería meter en el debate era al principio cuando se hablaba de las cuestiones laborales los empleados cuando a nosotros nos tocaba ir a instalar la cámara el empleado era generalmente reacio y preguntaba ¿y qué se ve? ¿qué no se ve? ¿cuánto graba? ¿cuántos días? ¿se escucha? ¿tiene audio? ¿no? hoy día ya es todo más natural es más hasta te dicen mirá capaz que si la ponés más acá se ve mejor cuando entran fijate que a contraluz a la tardecita de ese lado entra el sol hasta el mismo empleado ayuda mucho porque se siente respaldado porque es un hoy hablaban también del panóptico el panóptico no es solo una cuestión de sentirse asustado también te puede servir de apoyo si vos haces las cosas bien está todo bien ahora si vos tenés siempre un gris ahí atrás bueno ahí es donde te puede asustar Sebastián ¿el auge de las cámaras jugó en contra de otro sistema de seguridad por ejemplo de las alarmas se venden menos alarmas porque se venden más cámaras o no? van por caminos separados me parece van por caminos separados en particular nosotros nos dedicamos más a las cámaras alarmas trabajamos muy poco pero quien busca una cámara generalmente ya tiene alarma o complementa o complementa o complementa si son sistemas que se pueden integrar mutuamente Sebastián vos sabés que hace no sé tres o cuatro años hubo una gran polémica en torno a las cámaras en los jardines recuerdo hablar con las docentes de ese lugar en la radio porque habían instalado un sistema de cámaras de seguridad y los padres podían bajar esa aplicación y ver que estaban haciendo sus hijos en el jardín por supuesto los docentes se sentían invadidos en la privacidad no porque iban a maltratar a los chicos ni mucho menos sino porque estaban todo el tiempo viendo o observando su trabajo y bueno se había generado un tema polémico en el cual intervino Agmer Maraná en ese momento y hubo distintas opiniones los jardines privados buscan o las instituciones educativas buscan también la cámara de seguridad para controlar el aula o determinados sectores de la institución en nuestro local al menos en su momento habían ido de una escuela a pedirnos un presupuesto y demás cuando hicimos todo el plano de qué es lo que habría que poner y demás surgió todo ese debate y el mismo director decidió dar un paso atrás para no caer en el momento ese de polémica incluso después hubo de otra esa era una escuela pública particularmente particularmente y después hubo un colegio privado también que nos consultaron y bueno fue medio si no me equivoco año 2012 más o menos cuando fue en el momento del auge creo 2012 2013 sí sí después de eso nunca más hemos tenido consultas salvo algunos que otros jardines privados pero por ahí ya no para el sistema de que sean los padres pero fíjate lo que es la cuestión la diferencia es el criterio y el cuidado de la información nadie creo que se negaría a tener un registro de lo que pasa en imágenes ahora que todo el mundo tenga acceso a poder ir viendo es otra cosa vamos a ver el siguiente informe que tiene que ver la incidencia en esclarecer o por lo menos tener detalles sobre casos puntuales en la provincia de Entre Ríos que le ha servido a la justicia para llegar a resolver determinados casos o para tener pruebas o algunas pruebas para también resolver algunos delitos podría decirse que las cámaras de seguridad trajeron consigo una nueva dimensión de justicia en el interior de los comercios de Paraná la dimensión del escrache la exposición el señalamiento público como modo aleccionador para quien quiera llevarse lo que le es ajeno es que a diferencia de las cámaras de seguridad que monitorea el 911 estas que están en un ámbito privado no tienen reglas que las contengan y por tanto el dueño del local puede hacer uso de ellas tanto para denunciar a quien esté cometiendo una falta o delito como también para controlar a su propio personal pero además en estos días de mucha conmoción causada por los graves hechos de violencia es frecuente escuchar como las imágenes captadas por cámaras de seguridad se convierten en pistas importantes para las investigaciones y posteriores procesos judiciales pasó con el Ford Falcón Blanco que estaría implicado en el femicidio de Soledad Monge que se investiga por estas horas en Chajarí o en otros casos emblemáticos como el crimen en 2017 de Micaela García y la filmación de su violador y asesino acechándola horas antes del secuestro o también cuando la joven Priscila Hartman en 2015 fue captada por las cámaras de calle Alma Fuerte de Paraná en dirección a San Benito donde horas más tarde fue asesinada pero a la vez las cámaras también han servido para otros casos como por ejemplo divisar a los hinchas que protagonizaron incidentes y agresiones a menores el año pasado en el partido patronato Unión de Santa Fe ¿Qué dice la justicia respecto a esta herramienta tecnológica? ¿Siempre es válido su uso? ¿Se tiene estadísticas acerca de cuántos casos pudieron aclararse a partir de estas filmaciones? Bueno, la mayoría de los casos comisario han servido como una primera evidencia después hubo toda una investigación de la justicia en el caso de las imágenes de patronato no, es evidente que hay una agresión de un grupo de simpatizantes hacia un grupo de hinchas que estaban ahí mirando el partido pero en otros casos han dado cierta orientación ¿no? para empezar a resolver un caso ¿hay registros de cuántos casos se resolvieron a partir de las imágenes del 911? No llevamos un registro pero son muchos ¿Muchos? muchos en lo que es Priscila fue tomado por la cámara de New Berizani ahí fue la prueba fiaciente de que ella fue hacia San Benito fue a la 2350 si no me recuerdo donde se pudo tomar por las cámaras y ahí se dio un hilo muy importante para la división de homicidio para poder resolver el caso aparte de otras pruebas que fueron recolectadas pero esa fue una prueba importante lo que quiero resaltar acá que no deja de ser importante es que Entre Ríos es una ciudad segura una provincia segura tenemos hechos y eso no lo vamos a negar pero son totalmente controlables en cuanto a la seguridad el boom de las cámaras de seguridad es por lo que vemos en los medios periodísticos cuando sucede un hecho y la trascendencia que tiene entonces todo el mundo lo que hace es prevenir me pongo una cámara de seguridad por si me pasa pero quiero dejar tranquila a la gente que no es que estamos viviendo en una ciudad que está azotada por el delito no es así está totalmente controlado por el personal policial que se sacrifica a diario trabajando por la ciudadanía si es importante que tengan han resuelto muchos casos la fiscalía con nosotros en forma permanente nos piden CD de grabaciones filmaciones trabajamos con ellos en forma diaria pero eso te quería preguntar si existía una cifra al revés digamos o sea cuántas veces aproximadamente la fiscalía pide intervención o pide algo un extracto una filmación aproximadamente por día o por semana no todos los días llegan sí porque ahí hay accidente de tránsito sí accidente robo a ver lo delito que más tenemos acá es el de violencia de género violencia de género violencia de género ese es el delito que más tiene entonces las juezas de familias piden intervención de ir a buscar los llamados telefónicos las grabaciones modulaciones del personal policial que llega al lugar y si pasó o no por ahí por una cámara para tener un medio como prueba de que fue una persona denuncia y a partir de ahí seguir una una tarea investigativa que lo realiza la fiscalía y utiliza justamente el sistema 9-11 como medio de prueba en el caso nada que ver pero ya que estamos la policía de la provincia tiene algún protocolo de filmar los operativos en resguardo de su en accionar alguna cosa por el estilo como si tienen fuerzas de seguridad nacionales nosotros es un trabajo de la dirección de inteligencia nosotros en lo que respecta al 9-11 tenemos cámaras por ejemplo en lo que es Plaza de Mayo Casa de Gobierno lugares donde se concentra la gente entonces un seguimiento estamos en democracia podemos expresarnos libremente como debe ser ahora de ahí pasar a cometer un ilícito no, no yo hablaba de un accenamiento como pasa en Provincia de Buenos Aires con los problemas en policía como deberían haber hecho cuando asesió Santiago Maldonado que hay una hora y media de operativo que no está filmado la fuerza de seguridad nacional pero los accenamientos acá son filmados no, no los procedimientos en cuanto a trabajo de investigación y de toxicología no tengo registro pensaba en un caso me acuerdo mucho del dolor que generó la muerte de este niño Juan frente a la escuela centenario en Alameda de la Federación el comentario que uno escuchaba era que Silvio Díaz había circulado por calle Ramírez pasando todos los semáforos en rojo yo pensaba si en casos en Alameda no, venía porque previo a llegar a Alameda había circulado por toda la ciudad particularmente Ramírez pasando todos los semáforos en rojo yendo para el lado del parque pensaba si este tipo de casos uno decía como las cámaras no registraron esta situación planteada que iba a terminar mal en algún momento pensaba si en casos de tránsito se habían detectado infracciones tan graves que uno dijera debe intervenir la policía ya si por lo general las que están monitoreando cuando observan que un vehículo va de un lado a otro o hizo alguna maniobra imprudente se modulan los móviles para que intercepten este vehículo y vean si la persona está bien o no está bien si está bajo efecto del alcohol y esas circunstancias que deben ser atendidas por el personal policial bueno en el caso Micaela García recuerden que la primera hipótesis bueno no se descartaba ninguna hipótesis pero la primera era la autodeterminación de hecho se hizo un rastrillaje en el reservorio en el parque Quintana también se contrató abusos tácticos en la ciudad de Gualeguay estamos hablando de la joven de Concepción del Uruguay que fue asesinada y de repente el fiscal pidió las cámaras de un banco y un comercio muy importante de una cadena nacional que no tiene autorización para dártelas de inmediato sino que tienen que pedir autorización a la casa central y por eso se demoró alrededor de 48 horas el fiscal advirtió que había un auto que daba vueltas todo el tiempo por calle 25 de Mayo y San Antonio como si acá estuviésemos hablando de Urquiza y Buenos Aires es la vuelta del perro la salida de los boliches es una cosa muy habitual pero de repente a la hora que sale la chica del boliche el auto deja de dar la vuelta entonces presume que ese auto es sospechoso ¿no? sin ningún tipo de imagen de la cara ni demás ¿no? un auto de repente la otra pista contundente para revelar el caso es la velocidad con la que transita el auto lo toma una cámara de un comercio detrás de una avenida muy cerca del centro de educación física la zona este de la ciudad de Gualeguay que advierte que un auto viene a alta velocidad ni siquiera se ve ni la patente ni el color del auto porque es una cámara una cámara perdón muy precaria de un negocio que está del otro lado de la avenida pero si le llama la atención la velocidad como decía Luz este auto porque viene tan fuerte en una calle donde no transita nadie a las 6 y pico de la mañana bueno eso determinó después hacer un seguimiento de las cámaras y que el auto había ingresado a un lugar que termina siendo el barrio La Astuna donde fue encontrada después la certificación también de esto en este caso de los últimos días del empresario digamos muerto allí claro las o sea aparece un un vehículo incendiándose y desde ahí se empieza a buscar hacia atrás y encuentran ahí hay un gran trabajo de inteligencia e investigación y encuentran las cámaras donde pasan rápido los tipos huyendo la hora las cámaras terminan siendo fundamentales pero no están ubicadas en puntos estratégicos sino que el fiscal fue puerta por puerta viendo por dónde había podido haber agarrado el auto por eso también me parece que es importante darle un poco de difusión a esta nueva norma y a este nuevo procedimiento de relevar y declarar las cámaras que tiene cada uno porque se va armando una grilla donde se pueden buscar desgraciadamente datos post facto o sea después de que pasó el caso pero que permitan esclarecer los temas bien vamos a despedir a Esteban Alegrini que bueno le agradecemos muchísimo su presencia en este programa creo que nos sacó un montón de dudas así que muchísimas gracias bueno gracias a ustedes y como siempre la policía entre ríos disposición de todos los ciudadanos en lo que necesiten el 911 es de ustedes le pido que colaboren con nosotros en lo que vean que estamos haciendo mal nos ayuda a corregir y a mejorar es por el bien de todos aquel que tenga algún problema o vea que no fue correctamente atendido que vea que no está funcionando el despacho está abierto para que yo sea atenderlo y ver el problema y mejorar bueno ahí Toledo necesita una gente que viene nada o cualquier cosa no, no, la verdad lo hacemos en el nexo nosotros tenemos que agradecerle estamos en permanente contacto con Antonio con el equipo departamental a donde hace poquito nos mandó más personal a donde estamos gestionando otro destacamento para la ciudad y a donde también tenemos la promesa de que nos manden gente para monitorear las cámaras cuando ellos arman el mapa del delito es entendible que Oro Verde por ahí es a pesar de que tenemos hecho es una de las ciudades más seguras que tenemos en el área metropolitana el 9-11 también abarca San Benito Oro Verde San Benito Oro Verde Colonia Villanera lo que sería el área metropolitana bien Alegrini gracias por venir y seguramente en alguna oportunidad lo vamos a volver a convocar como no a disposición bueno los invitamos a que se den un mimo esta semana venite a Zen Spa el spa de Howard Johnson Mayorazgo Zen Spa de Howard Johnson Mayorazgo gabinetes de tratamientos faciales y corporales exclusivos días de spa jacuzzi terapia cocooning sauna y baño turco piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival gimnasio con máquinas de última generación Zen Spa de Howard Johnson Mayorazgo el lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad en Echevera y Miranda Paraná bueno surgieron un montón de cuestiones en el corte me pareció interesantísima tu pregunta Alejandro a Sebastián porque yo la verdad que estoy totalmente enemistado con la tecnología y por ahí me parece que hay cosas que son de una serie de Hollywood claro pero sucede en Paraná yo le preguntaba justamente si existe la posibilidad de tener una cerradura la cual yo puedo chequear directamente desde cualquier lado la cámara de seguridad ver quién es la persona que está tocando mi puerta y abrirle y él me contaba que sí le decía Paraná está esa tecnología en nuestra ciudad no estamos hablando de Nueva York ni Alemania ni nada hay cerraduras con su propia cámara que reportan en vez de reportar un timbre dentro del hogar reportan una aplicación en la web entonces uno desde cualquier lado que esté puede recibir la notificación uno sucede mira quién está atrás de la puerta y quiere dejarlo pasar clic, abre y se abre la puerta y pasa no es o sea no es algo para poner el para que me olvide la llave el tema de tirar en el quinto en el quinto o en el sexto que salías de la ventana y le tirabas así una bolsita un repasador no, yo tengo una anécdota con eso quedó en el árbol pero a mí no me pasa no importa otro día lo vamos a contar y eso cuánto sale porque uno piensa claro recién me preguntaba valores y por ahí no es algo para todo el mundo pero tampoco es que vas a gastar un auto cero kilómetros o sea estamos hablando de que ese modelo particular de una marca muy conocida está evaluado en menos de 30 mil pesos por ejemplo una marca pero de primera marca o sea hay más baratos hay con menos características ese modelo que estábamos hablando recién la familia deja registrada su huella digital o sea que llega y accede por huella digital no hay que poner la llave no hay que poner pin no hay que poner nada es buenísimo o sea es estamos hablando de pero muchachos eso es todo falta que me cocine sola y chao desde el cuestionamiento pasamos a dar la vuelta en segundos en segundos Alberto ustedes hicieron algún tipo de curso lo ven ustedes a las cámaras tienen acceso a los empleados no no por lo general lo miramos nosotros está ahí sí 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 las cámaras las controlamos nosotros no no pero son de controlada todo el tiempo o es como que ya también pasa un tiempo y uno dice bueno ahí están las cámaras está ahí y la verdad que al principio sí después digo bueno por ahí en un rato libre se mira o por ahí se puede se puede usar para rebobinar y ver algo puntual que hace falta digamos pero están ahí y si tenés tiempo lo mirá de a rato lo mirá de a rato no eso funciona en las 24 horas sí 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 eso está ahí y ustedes tienen la aplicación para ver todos los locales desde sus teléfonos desde los teléfonos y después en las computadoras en las pc digamos del local se puede ver también el resto de los locales y si te falta mercadería por ejemplo si algo está pasando en un local o hay mechera vos podés ver si hay anormalidad se puede ver se puede ver y de hecho eso graba y queda el registro y le ha pasado que han detectado cuestiones así pasó en uno de los locales hace poco que sale un cliente del probador y había dejado dentro del probador un celular sale a buscar otra cosa para probarse y entró otra persona que pasaba al sector de probadores y vio el celular y bueno hizo como que se probaba y se fue la persona digamos a la que le habían robado entra ve que no estaba el celular nos avisa a nosotros enseguida rebobinamos las cámaras vimos le avisamos al policía que estaba en la puerta vimos como estaba vestido hizo que lo identificaron después o sea recuperó esa persona ese cliente recuperó el celular o sea para esas cosas sirve digamos y después bueno casos de mechera hay un montón y nosotros entre los comerciantes siempre estamos en contacto y nos vamos pasando que se robaron tal cosa de tal lugar está vestido así o sea sirve entre los comerciantes se pasan fotos de fotos sí sí fotos imágenes digamos para identificar las personas son siempre las mismas digamos igual igual pero saben que no eso no se puede publicar lo pasaron entre ustedes hay comercio que lo ponen no sí hay comercio pero en este caso ustedes lo guardan en un grupo cerrado un grupo cerrado igual nosotros nos defendemos entre nosotros claro si se puede no se puede y bueno cada uno nos cuida tratamos de cuidarnos digamos estamos para eso mensajes Andrea Sebastián hola buenas noches interesante lo que están contando a mí me chocó un auto en la intersección de Tibiletti y Sani me destrozó la moto que es mi herramienta de trabajo y se dio a la fuga averigüé las vi sé que hay cámaras de particulares en la zona pero los dueños de las casas dicen que no me las pueden dar será que si hago la denuncia en la comisaría logro que a través del juez me den esas imágenes y por lo menos me sirvan para el seguro soy Héctor y los miro siempre hola buenas noches las cámaras que están ubicadas en el interior de una vivienda también se deben declarar me llamo Norma y los estoy mirando con toda mi familia hola buenas noches me pregunto ¿puede un vecino colocar cámaras que graben los movimientos en la casa de otro? soy Aníbal hola buenas noches es un tema ¿no? opino que el monitoreo debe ser operado por personas que conocen al menos el vecindario porque si no creo corremos el riesgo de que paguen justos por pecadores soy Ana María hola buenas noches le pregunto al comerciante de cámaras de seguridad si cree que con el tiempo en algunos años se puede masificar el uso de los drones y las cámaras para vigilar a otros para buscar más seguridad o estamos lejos de eso además Rosa pregunta la dirección de la casa de alarma y Silvia el teléfono de la casa de alarma perfecto ahí tenés dos futuros clientes aprovechá este momento si bueno primero la parte de los drones y demás no sé lo veo complejo si no pero aparte de una regulación no es tan fácil si no no es tan simple hay muchas muchas cuestiones que habría que pasar segundo digamos hay un espacio aéreo hasta determinada altura hay una ley bastante complejo viene como a la pregunta de hoy si se podía manipular la imagen la verdad es que potencialmente es posible de día que se haga es muy poco probable claro por la dirección aprovecho el momento estamos en calle España 364 el teléfono es 4844925 grupo2s.com.ar y para por ahí responderlo de lo que va hacia la casa de los vecinos parece mentira pero han ido a querer comprar cámaras para poner por arriba del muro para ver qué pasa del otro lado o sea no es no es de otro planeta con esa intención te lo plantean así que puedo poner porque quiero ver qué es lo que pasa del otro lado porque sospecho pero que es la casa del vecino porque sospecha yo te lo vendo vos haces lo que vos quieras pero no esa pregunta esa pregunta que parece delirante existe 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 y pasa pero cómo te lo plantean quiero ver algo que suba arriba del tapial no claro yo voy a poner un palo atrás del muro y quiero ver qué es lo que pasa entonces tiene que tener un buen ángulo porque viste que el muro me hace sombra vos escuchás eso y no lo podés creer sí sí pasa pasa y después otra cosa nada más que por ahí era respondiendo a lo que hablaba Sebastián pasaba en depósitos de un comercio local que faltaba mercadería entonces esta persona se asesora con su abogado hace una declaración jurada del ministerio de trabajo que ahí nos enteramos que se puede hacer declarar en un croquis donde están ubicadas para potenciales demandas laborales entonces lo que hizo instaló las cámaras y empezó a controlar el depósito en cierto momento se apagaban las luces y cuando se volvían a prender las luces faltaba una o dos cajas lo que nunca sabía estos fantasmas que entraban es que las cámaras ven de noche o sea son infrarrojas ven todo lo que pasa o sea que apagaban las luces pasaban descargaban las cajas 100% puro se ve o sea y era muy gracioso verlo salir con la mercadería tropezarse con otras cosas ¿tiene otro precio ese tipo de cámara o no? no, no es tanto de la diferencia es muy poca o sea que los que apagaron la luz sí no están trabajando más ahí le quiero preguntar al vice intendente de Oro Verde porque a propósito de eso que decía el vecino recién decía que la gente bueno no se quejó pero en Oro Verde se conocen todos más allá de que hay una población flotante por la cantidad de universitarios por la cantidad de eventos y porque llega gente de determinados lugares del país por congresos o lo que fuere porque están las facultades de alguna manera ¿no le plantearon eso de invadir el diálogo el diálogo entre vecinos sabiendo que están hablando y de repente es una ciudad pequeña y todo se ve se observa se pueden ver los labios hace unos meses tuvimos una ola que hubo varios robos seguidos en Oro Verde a raíz de eso un grupo de vecinos bueno se autoconvocaron hicimos reuniones con nosotros el intendente y yo y autoridades de la policía donde también estuvo el jefe departamental y bueno uno de los problemas que nos planteaba la gente eran más cámaras así que bueno por eso accedimos a la compra de estas cámaras que para nosotros es una inversión grandísima fueron 850 mil pesos que para un municipio chico es un es un un monto considerable por eso es importantísimo que también acompañe la policía con el tema del monitoreo para que realmente tengan la función que tengan que cumplir ¿ustedes han hecho ventas así a municipios? participamos en un par de licitaciones en particular mi negocio es pequeño todavía y bueno no hemos tenido la suerte de ganar por ahí puede prestarse a confusión decir cuánto sale una cámara que me preguntaron hoy y hablaba de 2000 pesos y ellos hablan de 850 para comprar no es lo mismo no es lo mismo una cámara hogareña básica estándar que una cámara profesional que puede estar capacitada para estar en el exterior con cierto nivel de zoom de calidad de imagen de soporte de las inclemencias del clima en Paraná y la región tenemos un problema muy grave que es el nivel de agua que puede tolerar una cámara se mide por IP IP65 IP66 acá hasta las más capacitadas para estar en el exterior les entra agua o sea tenemos un lugar donde te llueve 400 milímetros en un día eso no hay cámara que lo aguante submarinas entonces claro entonces empiezan a ponerse gabinetes los gabinetes después le hacen sombra a los infrarrojos es una complejidad que hace que encarezca después el equipo cuando va a estar puesto en la calle permitime la pregunta delirante que creo que tiene que estar por favor de todos los clientes que ustedes instalaron han logrado grabar algo así como la película actividad paranormal que han grabado cosas raras nosotros no miramos lo que grabamos no, no pero que les cuenten fantasma claro para normal para normal tres o cuatro para normal toda la vida era la historia de que en una foto aparecía un fantasma sin querer porque tenía la capacidad normal parece la cámara que muestra la manguera que se mueve sola la maca que la maca hay que preguntar al de 911 si en el cementerio hay alguna actividad pero bueno era la pregunta delirante del día Beto vos ¿hay algún comercio de la peatonal porque se conocen entre todos que no tenga cámaras de seguridad no ya no me parece que no ya hoy desde el más pequeño son accesibles digamos creo que todos tienen creo que el 95% debe tener por lo menos de los que yo conozco con los que yo tengo más trato todos tienen creo que también esa parte viste que nosotros le teníamos miedo en aquella época yo me acuerdo de cosas de antes porque soy grande fíjese esa cosa del gran hermano viste de que todos iban a saber lo que íbamos a hacer hoy realmente digamos con el teléfono celular y con el seguimiento vos tenés una cuenta de Google de Gmail te saca el promedio de lo que hiciste paso por paso digamos donde estabas con quien si era una reunión política si no pueden saberlo la preocupación que nos puede generar en nuestra vida las teorías de control se centraron en las cámaras y el real elemento de control es el teléfono celular los servicios de seguridad te activan los micrófonos y las cámaras y te escuchan y te filman si vos te des cuenta desde tu propio celu evidentemente es una tendencia y en algunos casos nos convencimos definitivamente que han resuelto un montón de cuestiones y por otra parte apelamos a la buena fe de quien las maneja o quien conduce porque todo bien pero si determinada institución no la usa de la mejor manera puede ser perjudicial así que me parece que más o menos vamos por ese camino y yo insisto con esto de la norma la norma sería bueno tener un control permanente respecto de cómo se controla quién controla quién es el trabajador del municipio de Paraná que está a cargo de mirar la cámara de las 5 estrellas y el registro del que nos hablaba Alegrini el comisario Mariano ¿sabés dónde se registra eso? no sé si por internet por internet la página de la policía la página de la policía en un apartado sobre la página de la policía yo apoyo a lo que dice Luz hay que tener mucho cuidado quién controla claro que ahí están las dos conclusiones y quién accede entonces asegurar las conexiones de las cámaras a los centros de procesamiento que nadie los puede interceptar y también controla los que controlan las cámaras ¿cenaron ya? ¿te puedo robar? no, no un segundo para darle más razón a esto de los equipos en particular voy a hablar nada más que de los que yo conozco que son los de mis clientes te diría que el 90% tienen la contraseña que trae de fábrica el sistema de cámaras no cambia entonces termina pasando que estamos hablando de la teoría de quién puede acceder quién no no tengo el número si la contraseña es la estándar tal cual ¿cenaron ustedes? tampoco no, vamos bueno, vamos a Club Ciclista hoy vamos a seguir hoy porque mañana se fue a la final mañana está la final la final entre ciclista y Robin así que vamos a ir a la zona el comedor de Club Ciclista en Santiago del Estero 360 mirá en Parrilla Restaurante La Zona variedad de platos en pescados pastas y carnes te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo martes y miércoles parrilla libre y jueves menú de pescado Parrilla Restaurante La Zona Santiago del Estero 360 bueno, muchísimas gracias a todos Sebastián Beto gracias vice intendente saludos a la gente de Oro Verde ¿nos ven allá? sí siempre saludos entonces gracias Andrea y a todo el panel como siempre mañana tenemos ¿sí? un gran programa señora productora nueve y media de la noche bueno quizás se sorprendan los esperamos mañana y gracias como siempre por estar del otro lado que tengan muy buenas noches gracias a Filipo en San Martín 712 impecable creo bien nos vemos mañana chau